¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca fue derrotado y humillado. Ahora sufre por no estar en Liguilla Directa. Una fecha más en el campeonato mexicano se terminó. Cada vez falta menos para poder vivir la emoción de los partidos de repechaje y finalmente ver a los 8 competidores por el título de Liga MX en los cuartos de final. Una jornada número 11 que sin lugar a dudas nos dejó muchísimas emociones luego de presenciar partidos más que emocionantes desde el inicio, el día viernes, hasta el cierre el domingo que nos regaló 4 partidos de muchos goles. Tristemente, para los aficionados de Toluca, las emociones vividas esta jornada que terminó fueron adversas a lo esperado. Pupilos de Nacho Ambriz fueron derrotados a domicilio por un pachuca aplastante, luego de un marcador de 1 a 4. ¿Toluca terminará por pelear en el repechaje? Pero los diablos no solo tienen que aguantar lo humillante de la derrota y todas las críticas de la afición escarlata también tendrán que sufrir con la posición en la tabla, pues en solo un fin de semana pasaron de ser segundos empatados en puntos con el líder a que ahora tras las combinaciones de resultados y su derrota, los choriceros, bajaron hasta la sexta posición. Por otro lado, los dos peores refuerzos de Toluca en este Apertura 2022. A pesar de que los diablos se reforzaron muy bien para esta campaña, ficharon a dos jugadores que no han rendido nada y únicamente han estorbado en el campo, y si no mejoran a la brevedad, podrían salir del equipo al finalizar la temporada. Hablamos de Carlos González y Sebastián Saucedo, que simplemente no se han terminado de adaptar con el equipo escarlata y son catalogados hasta ahora los dos peores refuerzos de toda la temporada. De estos dos jugadores mencionados, el peor ha sido Saucedo, pues se le ve muy apático cada que entra al campo y ya fue expulsado en dos ocasiones la más reciente ante Pachuca. Aunque el paraguayo también ha quedado mucho a deber, pues solamente ha marcado un gol en los 12 partidos que ha disputado. El técnico choricero Ignacio Ambriz fue quien pidió como refuerzo a Saucedo y a Cocorizo, ahora ha de estar más que arrepentido por hacerlo, pues lejos de que lo ayuden a conservar su trabajo, lo están perjudicando. Por último, el jugador que Martino no convoca, tiene bajo nivel y es muy criticado en Toluca. Todos los jugadores de Toluca están pasando por un momento de muy bajo nivel, pero hay uno que es muy notorio y por eso ya no es considerado por Gerardo Martino. Hablamos del defensa central Aretha Ortega, quien ha mostrado un nivel muy bajo al que había tenido la temporada anterior y debido a sus constantes errores que ha tenido, es uno de los culpables del mal momento que vive el equipo. El central Escarlata es uno de los futbolistas mexicanos con mayor futuro, pero desde el año pasado no es considerado para selección, pues Martino ha visto que aún le falta mucho nivel para que se pueda consolidar.